Así es. Y mucha atención que se inaugura la primera facultad de emprendimiento en Colombia, la Universidad del Rosario, pues la encargada de crear esta nueva facultad de emprendimiento en nuestro país. Andrea Ávila es la decana de esta facultad de emprendimiento de la Universidad del Rosario. Andrea, gracias por estar en Caracol ahora. Muy buenos días. A ti, Juan Camilo, muchas gracias y un saludo especial para toda la audiencia y a Canal Caracol por invitarme a este espacio. Bueno, arranquemos por lo que tal vez le puede interesar a un joven interesado en ingresar a la facultad de emprendimiento. ¿En qué consiste la carrera de emprendimiento en la Universidad del Rosario, decana? Sí, esta es precisamente, es un pregrado que tenemos con el objetivo de profesionalizar el emprendimiento en Colombia. Aquí los estudiantes aprenderán a desafiar el estatus quo, abrazar esa incertidumbre como una oportunidad, a identificar oportunidades y crear soluciones creativas, productos, empresas, que respondan y que permitan reinventar las industrias, que permitan cambiar estos sistemas sociales y todo para crear futuros de mayor impacto para nuestra sociedad. Precisamente por eso tenemos un pregrado de emprendimiento en conjunto con la escuela de administración, la facultad de emprendimiento y la escuela de administración se han unido para generar una de las mejores experiencias de aprendizaje, donde unimos el mundo académico y el mundo práctico, donde los estudiantes desde el primer semestre pueden generar y desarrollar proyectos de emprendimiento y están relacionándose con empresas, startups, organizaciones y todo el ecosistema de emprendimiento. Decana, ¿cuál es la diferencia de yo estudiar administración de empresas y estudiar emprendimiento? Muy buena pregunta y es precisamente los emprendedores son aquellos que identifican y desarrollan y crean iniciativas, empresas, productos y servicios. Los administradores tienen la labor de dirigir, de organizar, planificar y llevar a buen puerto las organizaciones. Sin embargo, el emprendimiento es el conjunto de unir varias disciplinas, por supuesto desde la administración, pero desde el diseño, desde la ingeniería, desde las ciencias sociales y esto es lo que hace atractivo en la formación de un emprendedor. Sí, esto yo tuve la oportunidad de visitar lo que era el ecosistema de la Facultad de Emprendimiento, de hecho aquí hicimos una nota en Noticias Caracol sobre ese asunto. Expliquemosle un poquito a la gente y recordemos de Cana, ¿cuál es el ecosistema que van a tener los jóvenes al momento de estudiar emprendimiento allí en la Universidad del Rosario? Coméntenos un poquito, por ejemplo, de esa tienda de última tecnología donde inclusive ustedes se adelantan un poco a lo que podrían ser en el futuro los distintos comercios en el país y en el mundo. Así es, Juan Camilo. Desde hace muchos años la universidad viene creando todo un ecosistema de emprendimiento e innovación con laboratorios de punta donde encontraramos laboratorios para despertar esa capacidad creativa, ese trabajo en equipo para identificar problemas y crear soluciones innovadoras, un maker lab que nos permite esas ideas volverlas tangibles a través de ese mindset maker y esas ideas en primeros prototipos y se alinean a todos los laboratorios de la universidad. Tenemos un laboratorio en marketing y un laboratorio en logística o como lo nombrabas tú, nuestro Shopper Lab, que a través de última tecnología los estudiantes van a desarrollar capacidades, pero a la vez van a comenzar a construir ese sueño emprendedor. Y aquí no solamente está compuesto por laboratorios, tenemos una incubadora, una aceleradora y estamos construyendo Living Labs y Sandbox que permitan complementar este ecosistema de emprendimiento e innovación y por eso nos articulamos también con una iniciativa importante que tiene la universidad que es UR STEAM Campus Lab donde se integra la academia, el sector privado, el gobierno y la comunidad. Y por supuesto que ustedes son la primera facultad de emprendimiento en Colombia. Sí, somos la primera facultad de emprendimiento en Colombia, en el mundo ya hay, en países, en Norteamérica, en Asia, en Europa, ya hay facultades de emprendimiento que se diferencian a otras facultades de business o a veces están también en algún lado en temas de ingeniería, pero en el mundo viene esta tendencia creando precisamente estas facultades de emprendimiento porque este es un campo de conocimiento emergente que ya está soportado por investigadores y por un marco teórico y lo convierte en una disciplina y tiene diferentes campos de acción porque el emprendedor no solamente es el que es el que crea empresa o el emprendedor no solamente una versión pequeña de una empresa, el emprendedor es un proceso riguroso y una capacidad que hace una persona para identificar problemas, oportunidades, desarrollarlas y volverlas sostenibles para crear valor y eso requiere una rigidez y así como se prepara un profesor, así como se prepara un médico, así como el emprendedor requiere también una preparación y aprender a emprender. Por esto, quería complementar una última idea en este punto y es que precisamente nos estamos articulando con universidades en el mundo que son referentes y hacemos parte de unas universidades y que lidera Babson College que es la universidad número uno en emprendimiento en Colombia donde estamos trabajando en esta transformación del aprendizaje en el emprendimiento. Después de la pandemia hubo un gran auge de emprendimiento y todos los proyectos y grandes ideas nacen también a partir de problemas. ¿Ustedes vieron tal vez decana que hoy muchos emprendedores en Colombia que arrancan en este difícil camino de crear empresa les falta un poquito de preparación, un poquito de ese ingrediente de una facultad de emprendimiento para no caer en el intento? Mira Camilo, te voy a dar unos datos importantísimos. Mira, en una encuesta que precisamente se realizó en la Universidad del Rosario, donde midieron toda la actividad empresarial, encontramos que el 86% de los colombianos desean emprender. Muy pocos lo logran y los que lo logran solamente, y esto es un dato que nos da Confecámaras, de 10 empresas solamente 3 pasan el Valle de la Muerte. Y uno de los factores que influyen precisamente en esa deserción o no pasar el Valle de la Muerte es precisamente porque no se encuentra el talento o necesitamos fortalecer el talento de los emprendedores y por supuesto de las startups y de todas estas nuevas iniciativas de emprendimiento. Y está comprobado en los estudios que las personas que aprenden a emprender permiten que los emprendimientos puedan sostenerse y perdurar en el tiempo y eso hará que los emprendimientos tengan un mayor impacto. Hoy en Colombia, decana, ¿sí hay un ecosistema ideal para emprender? Porque eso no solo implica actores privados, implica un actor de gobierno que también implemente todo un ecosistema ideal para el emprendedor. Sí, y aquí en Colombia ya llevan varios años, ya llevamos varios años actores del ecosistema desde el gobierno, desde la academia, desde las industrias y desde diferentes actores construyendo un ecosistema propicio. Te voy a dar un dato y es precisamente en el último estudio donde miraban los ecosistemas donde se desarrollaban las startups. Bogotá quedó dentro de las 100 mejores ciudades en el mundo para crear startups. Y ese nivel de apertura de nuevas startups en Colombia lo han llevado precisamente a que generemos un ecosistema apropiado a través de nuevas políticas públicas, a través de un gobierno comprometido a impulsar a los emprendedores, pero también desde la industria como ven cada vez más relevante el rol del emprendedor y la necesidad de unirse los emprendedores con las grandes industrias para hacer transformaciones. Y por supuesto nosotros desde la academia no solamente a generar conocimiento, sino también a crear programas académicos que permitan esta profesionalización y esta formación del talento que se requiere. De gana, ¿cuántos semestres tiene la carrera? Actualmente tiene ocho semestres. Los estudiantes desde el primer día, como te decía, están haciendo proyectos de emprendimiento. Ellos tienen que hacer durante su carrera cuatro experiencias de emprendimiento. Es un currículo que fue diseñado precisamente con emprendedores, startups, líderes empresariales y de diferentes disciplinas y expertos de diferentes disciplinas, pero que adicional a eso toma el aprendizaje de una manera holística donde no solamente trabajamos en desarrollar todas las habilidades y capacidades y conocimientos de los estudiantes para que aprendan a emprender, sino cómo a su vez también estamos trabajando en su desarrollo y su proyecto de vida. Es decir, decana, ¿la idea es que el estudiante salga con una empresa o varias empresas hechas de su experiencia allí en la universidad y de su carrera profesional? Así es, porque es un pregrado donde el estudiante se enfrenta a cómo emprender dentro de una organización, que esto es llamado el intraemprendimiento, o cómo emprendemos con base tecnológica, o cómo emprendemos desde lo social. Y van a tener la posibilidad de aprender y experimentar y aprender haciendo en cómo generar emprendimientos en estos diferentes campos de acción. Sí, decana, ¿cuáles son las... denos una idea más o menos, denos el nombre de cinco materias que se dictan en la Facultad de Emprendimiento, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, el arte de emprender. El arte de emprender es una asignatura que a través del arte mostramos las capacidades y como un artista, el emprendedor es aquel que interpreta la realidad para sacar horas. Y aquí, en el arte de emprender, lo que hacemos es como a través de diferentes técnicas del arte comenzamos a desarrollar el emprendimiento en los estudiantes. Tenemos otra que se llama, por ejemplo, inteligencia emocional para emprender. Uno pensaría que el emprendimiento no requiere manejar el tema de emociones. Y sí, un emprendedor se enfrenta a una montaña rusa emocional en el cual deben aprender a manejar emociones. Pero también tenemos asignaturas, por ejemplo, como innovación, en el cual como la innovación y el emprendimiento están de la mano. Tenemos una asignatura que se llama experiencia en startup, donde los estudiantes van a trabajar con startups y de la mano de startups para que puedan conocer cómo es el mundo de una startup o emprendimiento social, donde ellos a través de una comunidad comienzan a desarrollar proyectos con impacto social y ambiental. Muy bien, es la decana de la nueva Facultad de Emprendimiento en Colombia, la decana Andrea Ávila. Es la primera facultad que ofrece esta carrera profesional, la carrera de emprendimiento en nuestro país. Decana, muy amable por estos minutos. No, a ti, Juan Camilo, invitados a todos los jóvenes, porque no solamente tenemos un pregrado, tenemos una maestría en emprendimiento e innovación. Y queremos invitar a todas las personas que han encontrado en el emprendimiento una vocación y a todos los que quieran aprender a emprender, a que se vinculen a la Facultad de Emprendimiento y a los diferentes programas que tenemos en la Universidad del Rosario. Muchas gracias.